Música Gabriel Montiel confirma que ya no habrá vídeos de Wherever Tomorrow en Youtube Foto tomada de web Wherever Tomorrow es quizá el primer canal mexicano que tuvo éxito en Youtube Un canal de comedia que inició en 2007 para entretener a internautas con sketches, cortometrajes, videoblogs, parodias, series, retos, etc. Tras 11 años de vídeos, Wherever Tomorrow se retira, Gabriel Montiel se despide del canal De acuerdo con Publimetro, el protagonista de Wherever Tomorrow subió un vídeo explicando a sus seguidores por qué se despide de su canal Hasta el momento lo han visto más de un millón de personas y abundan comentarios emotivos para Gabo Creo que este es el vídeo más difícil de mi vida Desde hace 11 años empecé con el güero, su compañero en Wherever Tomorrow Y después de 4 años de haber empezado ganamos el primer peso Este vídeo podía durar 3 horas intentando explicar lo que siento respondiendo las preguntas que seguramente tendrán Dice el joven en su material Siempre debe de haber un final No quiero que piensen que este es un vídeo de broma en los cuales al final es Ay, no es cierto, o, me voy, pero poquito, o sea no es para generar polémica y, que, ustedes Piensen que voy a regresar muy pronto, tal vez es de esas decisiones en donde quizá me equivoque o no, el tiempo lo dirá Mientras tanto me voy a un nuevo canal, un nuevo comienzo Pero este canal, Wherever Tomorrow, sigue y seguirá siendo mío, para siempre Comentarios en las redes ¿Por qué todos los youtubers famosos se están yendo? Axel No es que ya no seas bueno Ever Ever Es que tus seguidores del 2010 ya crecimos Ya no tenemos tiempo para YouTube Ahora somos adultos Saludos Te deseo lo mejor en tu nuevo proyecto Jorge Pacheco Fuiste el primer youtuber que seguí Espero y tengas mucho éxito a futuro en tu vida Se vienen cosas mejores David Acevedo Adiós Wherever Tomorrow Bienvenido G-A-B-O-R-E-U-B-R Doctor Dex No sean tontos Es una estrategia Para que cuando él abra otro canal Todos los de Atá se suscriban allá a su nuevo canal Y supuestamente este lo cierra Teniendo otro canal con 15 millones de seguidores y cobrar más Hay que ser bien astuto y buena idea de Parte de él David Menese Gracias por tanto Gabo Mucho ex y teo en todo J-T-S-G-U-I-R-E-A Donde tú estés mejor Saludos Se te quiere Mareli Para ahora Gabriel Montiel Hará videos para otro canal llamado Gabo Reber En donde su primer proyecto es para cubrir el mundial de Rusia 2018 An